Escucha esto, van 73 detenidos por intentos de saqueo a supermercados y oxos en la capital aprovechando la crisis por el COVID-19. Han sido 30 intentos frustrados por la policía capitalina en 10 de las 16 alcaldías de la ciudad. La policía cibernética también ha andado muy activa con el tema porque estos sujetos se han puesto de acuerdo por medio de redes sociales para cometer los atracos. Cuídese porque las ratas también viven al día y no van a dejar de salir, al contrario. La policía, ahí está, ahí está. Ya te descomprimezco que si no es el dedo, boludo. Monta, monta. Monta, Matías. ¡Matías, monta! Ahí está. Vamos a darle a tirar la cosita de la mano. Policía, ahí está, ahí está. Ya te descomprimezco que si no es el dedo, boludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!